Sí, sí, desde luego ha sido un partido impresionante por parte del Valencia Basket. Me ha recordado mucho lo que les hemos visto hacer en su pista, ¿no? Esto me ha llevado, de hecho, antes hablando con Aniano Cabrera, el director reportivo, director general del CB Canarias. Habrá que calcular rápidamente el porcentaje de victorias en casa, en estos play-offs, con el público, contra lo que hemos visto durante la temporada regular. Porque solo recuerdo dos victorias a domicilio hasta ahora, y han sido el partido del Lenovo-Tenigripe en Burgos, donde apenas hubo público, porque se anunció el mismo día, y la del Real Madrid en cancha del Herbalife-Rancanavia. Esto arranca 3-8-3-5, 3 arriba, Lenovo-Tenerife. Juega Nicola Mirotic, Brandon Davies, defendido por Giorgi Sermadini. El pasar y cortar y el corro con falta de Jenkins. Dos libres para Higgins, que está siendo el mejor del Barça. Ocho puntos en 13 minutos lleva. Sí, no está haciendo mucho ruido, pero sí que está volviendo a ser el Higgins que más acostumbramos a este corte. Error por parte de Jenkins, dejarle cortar por delante suyo. Fichado poco después de que el Olympiacos finalizara su temporada. Ya sabéis que el Olympiacos, con el equipo de Euroliga, no compitió en la segunda división griega, la que se encuentra actualmente en competición doméstica, y eso provocó que en cuanto el Olympiacos no se metió entre los ocho mejores de Europa, pues los jugadores de ese equipo quedaron libres. Desde ahí Aniano Cabrera tuvo un movimiento magistral, porque seguro que muchos no estaban estudiando esa situación. El lenísimo movimiento magistral de Aniano en estos últimos años. Un director deportivo que lleva con este equipo desde que estaban en la EP2. Yo cuando vine a esta isla en el 2001, ya estaba Aniano, siempre ha trabajado muchísimo en la sombra, pero vamos, uno de los mejores directores deportivos del país. Arce Huertas, balón por dentro, no hay falta, sigan, sigan, le da igual a Sermadini, no, que le den en el lomo. Dos puntos más para el Georgiano, 40-37. Bailando siempre en el poste bajo, perfecta esta cinta, para casi sacar un Hermón. Corey Higgins, quiere negar el bloqueo, pero llega tarde Huertas. Hundido Sermadini, mal pase, aún así logra romper Kalkiuric. El penetrador olvidado, es Corey Higgins al hierro, rebote de Huertas. 4-0-3-7, lo calma el Carioca. Con Dornecam, Jenkins, Kavanaugh y Sermadini. Frunce el ceño Huertas, no le ha gustado lo que han hecho sus jugadores, sus compañeros. Sermadini por dentro, pues va a salir bien. Falla la bandeja, rebote de Kalkiuric, se la queda Jenkins. Extra pas, Dornecam, casi levanta los pies del suelo, Kalkiuric le lleva la trinchera. Preparado también Brandon Davis, no hay pasos de milagro. Kavanaugh, muchos contactos, gorrazo de Mirotic. La vuelve a atrapar sobre la bocina, ejecuta y balón para Davis. Estamos viendo cómo ha cerrado tan rápidamente Kalkiuric a Dornecam. Prefería que se vaya adentro, todo menos que Dornecam y Salim tiren de tres. Nikalaz, Corey Higgins, Kyle Kjuric, Nikola Mirotic y un Brandon Davis que tenía las luces apagadas. Kjuric contra Sermadini. ¡Qué manera de vilar del pasaporte! Sensacional, un tipo de 2-13. Sí, ha hecho de Brandon Davis en esta ocasión. A Davis le gusta mucho atacar la pelota cuando está en esta situación frente a los pequeños. Y Sermadini, esto hace cinco años en la vida lo hacía. No solo desaparecer en el camino, defender a siete metros del aro, sino robarle el balón así a un exterior. Y ahora hay falta de calaces sobre el georgiano. Y sigue el dominio en los tableros del CB Canarias. Esto va de camino a ser el aspecto fundamental de este partido. 24-12, doblando al Barcelona en rebotes. Un apartado que antes de la serie hemos nombrado como una de las claves y una de las que seguramente iba a dominar el Barça. 2-13, dicho. Sermadini está en 2-16. Es verdad que como va un poco encorvado, ¿verdad, Taz? Pero entiendo que cuando le tienes en la cancha sí que sabes lo que mide de verdad, ¿no? Marce Huertas, la pata coja de Marcelinho. Eterno, 42-37. Es cierto, va un poco encorvado, hombre. No comment. Atacando calaces. Higgins. Jenkins. Le lleva hacia la izquierda. En realidad, dirección prohibida. Ahora sí que hay pasillo para él. Sacando la falta. Y los dos tiros libres no se entendieron ahí, ¿eh? Jenkins y su pivot. Hay balón de banda, no había situación de tiro. 4-2-3-7. Está siendo el mejor del partido para el Barça. Corey Higgins. Davis. Mirotes. No encuentra quién pasar. Ahora hay falta. Se equivoca Dornekan porque de ahí no podía sacar nada bueno el Barcelona más que esto. Que sonara el silbato. Sí, sí, había hecho un gran trabajo metiéndose ahí en la línea de pase de Davis. Pero luego queda un crédito a 0% con esta falta. Calaces colabora en juego. Emilio Pérez Pizarro que hace sonar su silbato. Entiendo que había ahí algún tipo de contacto. Mirotic, Cávano. 17 minutos por delante. Segundo partido. Semifinales de la Liga Endesa. Nunca había llegado tan lejos Lenovo Tenerife. Higgins. Balón para Calaces. Al hierro. Esa lucha por el rebote. Se la queda Mirotic. 12 de posesión. Kiewicz. No ejecutar ese tiro de Kiewicz no es fácil. Cuando lo estás metiendo. Toma gorrazo por detrás. Mirotic no hay falta. Sigan, sigan. 4-2-3-7. Intimidado hasta en dos ocasiones. Nicola Mirotic por Cávano Guishermadini. Marce Guerdas. Volvemos a los guarismos del primer cuarto. Solo un 4-2 para el CB Canarias. Con el dedito le decía a Dornicam. ¿Hacia dónde tenía que ir? Cermadini contra Davies. Ahí está. Otro contacto. Y otro más. Hasta que suena el silbato. Y hay dos libres para Cermadini. Está mucho más centrado hoy Giorgi Cermadini. Buscando sus recepciones. Y lo que empezó bien en el tan de partido para Saras ya se ha torcido. Ahora ya está recibiendo más cómodo el Georgiano. Además en este caso se queja Davies. Pero esa siempre la saca Cermadini. Cermadini recibe en aquel poste bajo. Todos sabemos que quiere buscar su mano derecha sobre el hombro izquierdo. Entonces se coloca ya en esta posición Davies. Pero lo que hace muy bien Cermadini es poner la pelota al suelo para rodearte. Y con esta curva buscar este gancho corriendo. Muchas veces saca la falta nada más ponerla al suelo. Porque ahí es donde pitan los árbitros. Transforma al MVP de la Liga Endesa. Lo votaste, Taf, tú también, ¿no? Votaste a Cermadini. Efectivamente, hombre. Yo voté a Cermadini también. Creo que había poca duda. Bueno, de hecho creo que ha sacado el máximo posible de puntos. No sé si es la primera vez. Y habría votado también a Nikola Jokic. Si me hubieran dejado votar, Taf. Hombre, yo sé que eres muy fan de Jokic. Yo también. Al hierro, rebote ofensivo que le sirve de poco a Mirotic. Sale corriendo ya. Taya el cabrón, no tiene la bandeja. Tapón ilegal. 46-37. Es la máxima de partido para el CB Canarias. Sigue Marcelinho a los mandos. Lo vemos en el 5 contra 5. Dirigiendo con el dedo por un lado. Arqueando la ceja por el otro lado. Y aquí después el rebote. Levanta la cabeza. Pase perfecto. Para que Cában no lo anote. Y ahora el CB Canarias en su mejor momento. El público lo siente y les apoya todavía más. Falta de ataque. Falta de ataque. Está en crisis el Barça ahora mismo. Pide cabeza a Jasikiewicz y a sus jugadores desde el banco. 9 arriba para Lenovo y posesión. Hablamos de la ventaja de jugar en casa que ha vuelto en estos playoffs. Y lo que está dando a los equipos de casa. Y realmente hoy lo estamos viendo. Un alto nivel de concentración, de motivación por parte del CB Canarias. Hasta jugadores como este, Donnerkamp. Tiempo muerto si la mete. De 3. Pues no, porque Jasikiewicz está más pendiente de abroncar a Brandon Davis. Mientras ahora, donde llueve es aquí, en los majuelos. 49-37, triplazo de Donnerkamp. Las dos últimas acciones. Esta defensiva de Sasu Salin y este triple de Donnerkamp. Los dos vienen apenas participando en ataque. Apenas tirando. Y normalmente tiradores cuando no tiran, como bien sabes tú, Fran, no suelen andar muy contentos. Y se suele resentir su aportación para el equipo. Pues aquí Salin sigue a tope en defensa. Donnerkamp con toda la paciencia del mundo. Para encontrar buenos tiros y no irse a la ansiedad y a empezar a sacar tiros malos. Por cierto, ya son siete asistencias para Marcelinho Huertas. Así que con esas siete asistencias ha superado a Ricardo Uriz. Y se sitúa solo por detrás de Rodrigo San Miguel. San Miguel es el máximo asistente del nuevo Tenerife en toda su historia. Marcelinho Huertas ya se sitúa en segundo lugar. No está mal, ¿eh? En poquísimo tiempo que lleva. Eso iba a decir, en poquísimo tiempo. Los que hemos nombrado, Ricardo Uriz, una leyenda aquí. San Miguel también ha pasado muchos y buenos años aquí. Pero claro, nadie ha tenido asistencias al ritmo que está haciendo Marcelinho Huertas. Huertas, Sermadini por dentro. Él sabe dónde meter la bola. Hace bola a la defensa y otros dos contra el Netacrilato. Giorgi Sermadini, no paras ese pic and roll. Batman y Robin en los bajuelos. 52-39. Marcelinho Huertas para Giorgi Sermadini. El ABC del baloncesto de la Liga Endesa. 5'47 hasta el final. Ahora sí que lo ha parado Sara. ¿Por qué no? Ya no solo es que no estén anotando. Es que dime cómo paran atrás estos. Vamos a escucharle. He le da un bumping. All he has to do is give you one bumping. Don't react on the bumping. Your job is last. They last. You have the best from here until here. It's nine meters. We go weak. We go weak. Hey, hey, no time, man. Here, let me show you a ride. Let's go. Come on. Weak there. Weak fast. Molmaro, you can't. Nico stays out. ¿Cómo os quedáis en casa si os cuento que Giorgi Sermadini lleva 15 puntos y 10 rebotes en 17 minutos y Marteleño Huertas 15 puntos y 9 asistencias en menos de 20 minutos. Es que, fíjate, crea media canasta con esta finta hacia la esquina por la que recriminaba a Saras, a sus jugadores. Con esta finta, el que está de último, sale pensando que hay el pase demasiado tarde. La mete a Sermadini y ha notado placer con esta finta, como bien también dice, está siendo una finta y está ahí saltando todo, pero es que lo vende muy bien. Apuesta por Leandro Volmaro y Pau Gasol para paliar esta crisis. Pierde su equipo por 12. Leandro Volmaro, Kyle Kyrich, le siguen las huellas Aaron Dornencamp, el directo es de Gasol, recibe el de Samboy, la puerta atrás de Volmaro, bien cerrada. Tamina de Milotic, se agota el tiempo, balón colgado. Milotic aterriza, la ayuda de Carlano, perfecta. Gasol, Kyrich, en la esquina, Volmaro, alguien tiene que lanzar, dos segundos, media distancia. La clásica. Al hierro y el rebote del de siempre de Pau Gasol, 51-41. Y arengando a sus compañeros, 10 abajo el Barcelona, Salin. Como decía Fran, el Barça es el cuarto rebote ofensivo en el cuarto, cuando en la primera parte apenas había tenido segundas oportunidades en ataque. Fallosa su Salin, sale corriendo ya Leandro Volmaro, a campo abierto, hasta que hay infracción de pie, posesión para el Barça. Pues le ha servido de poco al Barcelona, sacando esos rebotes ofensivos, porque el parcial, como decíamos, para Lenovo Tenerife, sigue abierto. Y está en un 13-6 de salida. 51-41. La clave, además, aparte del parcial, es el cómo están anotando. No están siendo tiros complicados, punteadísimos, que están metiendo por inspiración, sino están encontrando los tiros que han encontrado toda la temporada. Le ponen los patines a Sasu Salin, pero se queda corta su muñeca. Volmaro, la estaba esperando ahí Mirotic. El contacto buen mandoble de Tyler Cavanaugh. Se pide antideportiva desde el banquillo del Barcelona. Y Yassi Kevichus, pues también, ¿no? Está intentando comparar el listón en un lado y en el otro. Al menos eso es lo que le reprocha Antonio Conde. Y ahora su equipo está en el bonus, te aseguro que… Esto es antideportiva, ¿eh? Si está ahora que veo la reflexión, ¿eh? De hecho, Mirotic se quedó echándole una mirada bastante asesina. Imaginé que algo más habrá pasado ahí. Mirotic con el primero, adentro. 51-42. Primer punto de Nicola Mirotic en el partido. 4'53 hasta el final. 51-43. Posesión para Lenovo Tenerife. Tyler Cavanaugh. Marcelinho Huertas. Menos de 15 minutos hasta el final. Cruza de visoria. Cavanaugh. El brasileño no puede con Volmaro. Vaya piernas tiene. Sigue Huertas picadito. Sermadini delante de Pau Gasol. Delante de Gasol. En sus fauces. Hasta el 53-43. 17 puntos en 18 minutos. Joe is back. Volmaro. Cabalga al argentino. Mirotic al cambio. Se enfrenta a Huertas. Gasol distribuyendo. Volmaro le dice que juegue con Higgins. 9 segundos en la pintura. Qué manejo de las fintas. Adentro en el palmeo. Otro rebote en ataque para el Barça. Otros dos de Gasol. Está teniendo otra vez el Barcelona a la hora de circular la pelota. Pero ahora con Mirotic. Gasol resolviendo bien. Metiendo de dos. Eso sí. Marcelinho. Marcelinho con la finta. Simplemente arqueando las cejas. Movía a Gasol. Se pensaba el de Samboy que iba a jugar el pase. Marcelinho contra el Cristal. Y más 10. Lo de Marcelinho es una barbaridad. Es una broma. Está ya en 17 puntos contra los mismos que parecían haberle anulado totalmente hace un partido y hace dos semanas también aquí. Con 19 años hacer esto, jugarse ese balón y meterlo con esa confianza también está fuera de concurso. Falta el ataque de Salim sobre Volmaro. 5-5-4-7. A ver la repetición. El golpe ha sido duro. El que se iba a Volmaro. Posesión para los de Salas y Kevichus. Ahí está. Taf. Esta es la falta que se reclamaba como antideportiva desde el banquillo de... Hombre, creo que si la miran, no creo que pitan antideportiva en este caso. Volmaro. Gasol abierto. Guerra llega tarde. Gasol de 3. ¡Pau Gasol! Hasta el 5-5-4. Perdón. 5-5-5-0. Está la 5. Está en un 43,8% en triples. Marce. Guerra. El rebloqueo. A punto de perderla. Se agota el tiempo. Marcelinho la pata coja. ¡Marcelinho! En Canarias no es una hora menos. En Canarias es la hora que a Marcelinho le da la gana. 57-50. Y el problema que están teniendo ahora mismo, están dejando a Marcelinho ir por un lado para el otro, de vuelta eligiendo. Le está pidiendo a Saras que se le peguen por un lado y no le dejen volver. ¡Soft! Mirotis de 3. 5-7-5-3. Prepárate, Taf, porque vienen 12 minutos 45 segundos de locura. Más 4 a Lenovo Tenerife. Huertas. Nadie le acompaña. Huertas contra Pau. Ahí están. Dos ex de los Lakers. Guerra por dentro. Pero rota la defensa. Guerra. ¿Y a quién le paso la bola? En la esquina hay un hombre. En 45 grados hay otro. Jenkins. Huertas. Dos segundos. Marcelinho ya va. A lo que salga. Se la queda Higgins. Jugándole a hijadísimo. Mirotis la pide ya en la esquina. Higgins penetra. Desborda. Al hierro. Dornecam la atrapa. Cuatro arriba y posesión. Huertas. Dornecam. De tres. No. Mirotis se la queda Volmaro. Gasol le acompaña. Gasol. Vaya pase. Vaya pase. Gasol. Eso era un auténtico Marrol. Con la 10. Tres segundos fuertes. Pau Gasol. Vaya cuarto lleva a Pau. Vaya sonrisa llevar a Sergio Scariolo allá donde esté. Viendo a Pau Gasol así. Corriendo con el chaval. El más joven. El más veterano. Liderando el contraataque. Scariolo y todos los españolitos, ¿verdad? Porque nueve puntos que lleva Pau en cinco minutos de cuarto. Una enorme alegría para nuestro básquet. Pero tú tienes que atacar, Conso. ¿Ok? Si no, finalmente se vuelve a pasar. Pues Marce no le ha podido pasar a Aaron. Necesitamos todos atacar. Todos se ha atacado con confianza. ¿Ok? Este era... Porque estamos en un mal momento. En un mal momento. We need to control a little bit. And run the clear advantages. ¿Ok? Ahí Gasol ahora ha sido el cambio. Así que así con paspac. Chicos, cuando Gasol entra en pintura, no suele salir. Es un tío muy listo, pero por lo menos... ¿Ok? ¿Ok? ¡Vamos! 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 9 puntos de Pau Gasol en este cuarto. 15 en total. Pau Gasol en el peor momento del Barça. Está apareciendo la leyenda. Sí, sí. No es la primera vez que se lo vemos. ¿No? Hemos hablado de la primera parte de la semifinal de la Euroliga. El partido decisivo contra la Peña en la primera parte también, siendo muy importante. Repito, no es solo las estadísticas, porque Pau tiene la facilidad. Pau Gasol en este cuarto. 15 en total. Pau Gasol en el peor momento del Barça. Está apareciendo la leyenda. Sí, sí. No es la primera vez que se lo vemos. Hemos hablado de la primera parte de la semifinal de la Euroliga. El partido decisivo contra la Peña en la primera parte también, siendo muy importante. Repito, no es solo las estadísticas, porque Pau tiene la facilidad de hacer números. Porque cómo lo está haciendo, las sensaciones, cómo le vemos moverse, correr, siendo el primero en este contraataque. Todos grandes noticias, como has dicho, para todo el país, lógicamente. Pero Sergio Scariolo, un poquito más. Un poquito más, seguro que sí. 5-7, 5-5. Juega Bruno Fittipaldo. Ante Volmaro. Es que no puedes desbordarlo. Gasol echando una mano en la defensa del directo. Pase abajo. Guerra se lleva al gorro de Mirotic. Balón para que el Barça logre empatar. Kulic ha abierto. Zulimanovic lo defiende. Si Lenovo comete falta, habrá tiros libres para los de Saras. Muy consciente de esto los jugadores del FC Barcelona. Abrines ante Jenkins. Quiere encontrar a Kulic. La tiene. Otra vez al frontón. Y Abrines. No puede colocar por delante al Barça. Rebota en defensa. Y a partir de la siguiente, los dos equipos en bonus. Se lamenta Abrines porque el mejor tiro no podía encontrar. Desde luego, desde nuestro ángulo, parece que iba adentro. Kulic salió. Parecía tener el tiro. Pero levanta y ve a Alex Abrines. Otro, quizás el único que tira tan bien como él. Y la cede a su compañero. Leo Westerman a escena. Roland Smith va moviendo el banquillo. Pero llueve ya bastante menos para el Barça. Sí, han parado. Desde luego se han recuperado totalmente. Han vuelto a meterse en el partido. El momento de máximo peligro. Apareció Pau Gasol para devolver a los suyos. Solo dos puntos abajo. Y todo por decidir. Fittipaldo. Charles Jenkins con los dos indirectos. Perdón. Al Branzuelo. En ataque. En ataque de Fittipaldo. Excepcional. El trabajo defensivo de Westerman. Sara se queda con una cara de decir. Claro. Es que os llevo diciendo. Desde hace tiempo. Dejen de ponerse enfrente. Que les mareen. Si no. En uno de los lados. Obligarse a ir. Obligarles a ir por la otra parte. Ahí vemos Westerman. Sale casi como un pivot. A la hora de salir frente a un bloqueo directo. Para obligar a Westerman a volver o cometer la falta de ataque. Y ojo que es la cuarta personal del uruguayo Fittipaldo. Que se va al banquillo lógicamente. Se lo recordaba ahí a los árbitros. Cuatro personales. Marcelinho a escena. 57-55. Volmaro enfrente. Poco descanso para Marcelinho. A ver cómo le puede afectar. Sigue Leán Bulmaro. Guerra. Le amenaza el pasaporte. Gasol defendido por Sulemanovic. Ahí está. Balones a Pau. Balones a Pau. Viajando 10, 12 años atrás. No hay tiros libres. Sigan, sigan. Sergio Rodríguez. Último minuto del tercer cuarto. Abajo Guerra. Westerman. Hay problemas para el Barça. Guerra casi se tropieza con las líneas. Vuelve a empezar. Huertas. Jenkins. Jenkins ganando la pintura. El balón muy fuerte. Qué zarpazo de Westerman. Buenísimas manos de Westerman. Lo teníamos aquí delante. Es que no se queja ni guerra. Porque cogió todo balón y reaccionó muy rápido. El pase de Jenkins era más sencillo de lo que él lo ejecutó seguramente. Pero claro, ponte ahí a funcionar a 170 pulsaciones por minuto. Marce Huertas. Sulemanovic. Smith ya hay falta. Si no se pita, habría habido pasos. Sí, sí, sí. Personal de Roland Smith. Dos tiros libres para Emir Suleimanovich. Ahí está el pase. Sí, sí, llega tarde ahí Smith. Sí, sí, sí. En pasos Gasol. 39 segundos de cuarto. Smith ya estaba en la acción siguiente, la de quedarse recto. El primero suena a Klonk. Dos arriba a Lenovo. Y no ejecutó bien la primera acción, que es la de acabar de acercarse con pasos cortos, midiendo bien para no chocar con el defensor. Sulemanovic ya adentro, hasta el 5-8-5-5. Lean Volmaro. Delante de Huertas, que mira el crono, ya está calculando el tiempo que le queda para el siguiente ataque. Volmaro no puede con el brasileño. Gasol le está esperando. Volmaro, Gasol en el pick and pop. Ya no le salió la opción para sacar dos posesiones. Y además acaba sacando un mal tiro. Aquí no ha decidido bien el argentino Volmaro. 5-8-5-5. Último balón del tercer cuarto para Lenovo Tenerife. Huertas. Exactamente, mide el momento en el que quería que se acercara a guerra. Sigue Huertas en la esquina, está Sulemanovic. Ejecuta de tres y al hierro. Y así va a finalizar con este tiro de Smith desde el centro del campo. El tercer cuarto, parcial empatado del tercer periodo, con los mismos tres puntos con los que llegó al descanso Lenovo Tenerife, afronta el último cuarto. Sí, sí, estaban además perdiendo esta batalla del rebote por 12. Llegaron a ir 24 a 12 y ahora mismo 29 a 24. Han cerrado mejor su aro, han atacado muy fuerte el rebote ofensivo, lo que les ha dado bastante rédito. 15 puntos, 6 rebotes, una asistencia, 20 de valoración para Pau Gasol en 14 minutos. Pues parecía difícil, pero ha subido su media de valoración por minuto en otro partido más. Leyenda. 5-8, 5-5, Marcelinho Huertas. Con Charles Jenkins, Sergio Rodríguez, Tyler Cavanaugh y Jorgi Sermadini. Por cierto, solo una pérdida por parte del CB Canarias en el tercer cuarto. ¡Otra vez de arriba! Huertas para Charminator. Por encima de Pau Gasol hasta el más 5. Ataca Volmaro. Las esquinas para Besterman y Abrines. Smiths de 4, Gasol en el 5. La pide Besterman, como si la pido yo. Volmaro contra Marcelinho. Este sí que está solo, es Abrines. Zarpazo punible de Charles Jenkins. Fundamental cuando llega cada equipo al bonus en este cuarto. Sí. Porque va a ser movidito este último periodo. ¡Vamos, posición! Atacando a Roland Smith. Abrines. Le sigue las huellas Charles Jenkins. No hay falta. Besterman dejando atrás a Sergio Rodríguez. Penetra la ayuda. La tiene Volmaro. Volmaro de 3. ¡Al hierro! Juega Tyler Cavano para Lenovo Tenerife. Ya está Sergio Rodríguez. También Jenkins en el lado débil. Marce. Madre mía. La que ha hecho Marcelinho. ¡Pero la que ha hecho Marcelinho! ¡Eterno! Krooshover a un tipo al que dobla en edad. 38 contra 19 y le ha dejado atrás. 6-2-5-5. Enfadadísimo Saras con Volmaro. Manda al cambio por ese despiste suyo. Y se lleva ahora Liam Volmaro el gorrozo de Tyler Cavano. Vuelve a ser momento de Lenovo. Rodríguez. Gasol. Gol por dentro y la falta clara de Abrines sobre Sermadini. ¿Con qué buen criterio está jugando el equipo de Vidorreta? Inteligente aquí Sergio. Viendo que había esta ventaja dentro. Aunque seguramente iban a doblar la pasa para sacar esa falta. Y como has dicho, irse acercando al bonus para el final de cuarto. Marcelinho Huertas quebrando los tobillos de Leandro Volmaro y enchufando otra más contra el Cristal. Rodríguez. Sermadini. Siete arriba. Huertas. Calaces. Diez segundos. Calaces pinchado en el bloqueo. Otra, otra, otra. No, a las manos de Gasol. Siete abajo el Barça. Busca reaccionar con calaces de cerebro. La esquina para Kyle Curic al que no le están dejando ni mirar el aro. Sí, sí. Lleva uno tirado desde la línea de tres. Ahí lo tienes. Le saltan a las fintas. Es de dos puntos. Kyle Curic. Es muy corto. El balón llora tres veces y acaba en las manos de Gasol o de Jenkins, que fue el último en rozarla. No, no. Balón para Lenovo. Siete arriba y posesión. Sí, parece que iba fuera por Jenkins. No lo tuvo claro Westerman y al final balón para el CB Canarias. La sarina que le caía ahí a Brines. Y más cambios. La molda. Vuelve Brandon Davis a la pista. Pau Gasol que vuela al banquillo con los deberes hechos. Hace un momento también volvió al quinteto del Barça Nick Galates. Pues veremos si no vuelve a utilizar Sara Jasikevichus al mejor jugador de la historia de nuestro básquet. Bruno Fittipaldo. Jenkins. Carril central para Sermadini. Rodríguez se atreve. Muy físico. Hace volar al defensor. Sin embargo, se queda corta su suspensión. Westerman con Galates. 6-2-5-5. Tiene tiempo el Barcelona. Ocho minutos. Westerman de tres. Mucha precipitación en esos tiros. Son ocho minutos largos de partido lo que tienen. Efectivamente. Y más viniendo de él. Otra vez lo que estamos comentando. Los triples saliendo de las manos menos adecuadas. Bruno Fittipaldo. Sermadini la continuación. Fittipaldo. Recoge cable. Otra vez Sermadini en el rol. Y otra vez la misma. La de Marcelinho. Pero ahora es Fittipaldo quien la rubrica. Dos tiros libres personal de Galates. Les están cerrando a ambos esta mano derecha. Lo que siempre estaba pidiendo Saras. Pero ahí lo vemos, ¿no? Ambos más Marcelinho. Pero también Fittipaldo tienen esta habilidad de ir hacia la izquierda y tirarlo corriendo. Cuidadito con el dato. Y faltan ocho minutos de partido. El dato que nos facilitan desde el departamento de comunicación de ACD.com. Ahora mismo está Marcelinho en 21 puntos y 11 asistencias. Y faltan casi ocho minutos. Pues, ¿cómo te quedas si te digo que solo tres jugadores? Marcelinho es el cuarto en la historia de los play-offs de la Liga ACB. Han firmado al menos 20 puntos y 10 asistencias en toda la historia del play-off. Nicola Provítola, año 2019 con Juventud. Michael Anderson, 1996. Antúnez, 1991. Marcelinho es el cuarto. Y con 38 años, imagino que nadie. Por descontado, Calace, 6-4-5-5. Siete minutos y medio. Sube Davis. Desborda el griego. Kyle Kulic, ahora sí es su tiro. No, muy largo. Sergio Rodríguez. Era crítico para el equipo de Chusvidorreta que Kyle Kulic no siguiera anotando de la misma manera. Tras hacer un 9 de 9 en sus dos anteriores partidos. Es el triple. Sermadini, Salin, elige tu veneno. Salin. O Sermadini te destroza en el poste. O un tirador está abierto al lado débil. 6-7-5-5. Recupera el más 12. Es la máxima del partido. Otra vez. Momento del C de Canarias. Cuartos espectaculares, como hemos visto. Pero han sido mucho más. Quizás no a este nivel, no anotando tampoco. Pero los momentos de pruebas más ofensivos. Brandon Davis al suelo, Kyle Kulic. Sigan, sigan. Davis, 10 segundos ante Frank Guerra. Sergio Rodríguez, vaya robo de balón. Sergio Rodríguez está solo. Rodríguez se frena, hace volar a la defensa. En tres ocasiones fallando contra el Cristal. Sigue jugando Sasu Sali. Mejor de tres que de dos. ¡Al hierro! El rebote es para el Barça. Corey Higgis, la que ha tenido Rodríguez. Sí, se lamenta el pobre porque ha tenido una oportunidad extraordinaria después de una gran defensa. Y en el palmeo tampoco es un mamidotis. Lo atrapa Frank Guerra. No ha metido ni un solo punto el Barça en este cuarto. El parcial sigue abierto de 9 a 0. Marce Huertas. Sali liberado. Kulic. Buen rizo. El suelo falta en ataque. Qué bien la forzó el de Indiana. 12 abajo. Balón para el Barça. Así podía decirlo. Más error ahí de Sasu Sali. Yendo hacia él a buscarle. Cuando recuperaba hacia la línea de fondo que había el Kulic. Tenía la opción de rizar. Y irse hacia adentro. Fíjate la que tuvo. Lo había hecho perfecto con el robo de balón. Con las dos cintas. Y rezó todo lo que supo ahí Sergio Rodríguez para entrar el triple de Sali. No fue así. Pero mantiene el más 12 el de Nuevo Tenerife. Nick Galávez. Donde quedaban 8 minutos. Ahora son 6. Mirotic. Kulic. Davies y Kiggins. Sigue Calaces. Cerebro hacia afuera. Mirotic. El pick and pop. No puede con Kavanaugh. Todo tocado de balón. Y hay falta en ataque. Y claro. Pensarán desde el banquillo de Nuevo Tenerife. Qué mejor que no se hubiera pitado. Ya galopaba Dornekamp sin defensor. Dornekamp pensando. Por una que me vais a pitar. En serio. Otra pérdida del Barça en este cuarto. Entre las pérdidas y los errores en el tiro. Ahí lo tenemos. 0 de 7 en tiros de campo. 3. 4 minutos. 3 balones perdidos solo en este periodo. 4 minutos de juego sin anotar lo que es el baloncesto. El mismo equipo que ha tenido un tercer cuarto increíble hace 48 horas. Pero ahora mismo parecen dos equipos totalmente distintos sobre la cancha. Cambio total de dinámica. Marcelinho Huertas al volante. Higgins en defensa. La triangulación. Jenkins. No había hombre abierto en la esquina. Huertas contra Davis. Hasta luego. Y la falta es abajo. Previo lanzamiento que obviamente había metido. ¿Quién para Marcelinho hoy? Estamos hablando mucho de Marcelinho. Pero hay que alabar el plan de partido. Los cambios que ha hecho Chusvidoreta y su staff. Para lograr encontrar las grietas en esta defensa del Barcelona. Y especialmente en defensa. Pararles totalmente. Fran Guerra. Espera su oportunidad. Volverá antes que después. Giorgi Sermadini. Huertas. Otra vez contra Davis. Persisten los cambios defensivos el Barça. Y la misma finta en la esquina. Ya se la sabía Mirotic. Se agota el tiempo. Kavanaugh. Mucho arco en el tiro. No vale la canasta. Fuera de posesión de Fran Guerra. 12 y abajo el Barça. 5'35". Ahora como bien decías antes. Al Barcelona le queda mucho tiempo. Sí. Pero tanto, tanto tiempo. Estando 12 abajo, lógicamente no. Hay un poquito de nervio. A lo mejor quien empieza a entrar en los jugadores. Veremos. Ataca a Corey Higgins. Mirotic en el directo. Puerta atrás. Calaces como si doy yo el pase. Se da la vuelta. Le sirve de poco eso. 8 segundos. Saca de la cueva Fran Guerra. Por dentro Davis. Pero no hay tiempo. 3, 2. Tornecam. Lanzamiento de Calaces. Demasiado corto. Kavanaugh. Vaya rebote. Personal del Barça. Y ya hay bonus. Tiros libres para Lenovo. Y ojo. El Lenovo Tenerife solo ha cometido dos faltas. Quedando cinco minutos. Le da muchísima margen para cuando defiende bien. Y alguien se le va a poder hacer cometer esas faltas tácticas sin que resulten en tiros libres. Tyler Kavanaugh al 4.60. Como decíamos, un jugador que en algún momento de temporada parecía que había perdido protagonismo. Coincidió con esos rumores que apuntaban y siguen apuntando. Que este jugador se marchará al Chalguiris de Kaunas el curso que viene. Una temporada como la de Lenovo Tenerife hace que le salgan propuestas a todos los jugadores. Y ves una relación entre las dos cosas. Coincidió en el tiempo. Es lo que puedo afirmar. Siempre tengo mis dudas con este tipo de cosas. Porque una noticia, un rumor en este caso sobre tu fichaje hacia un equipo que seguramente te apetece. Pues no tiene por qué afectar a un jugador de manera negativa. Coincido en eso también. 6-9-5-5. Corey Higgins. La falta es clara de Jenkins. Es la tercera de equipo. Todavía puede cometer una más Lenovo Tenerife. Antes de que el Barça entre en bonus. 14 puntos de ventaja. 5 minutos de partido. Nick Galaces. Tira el corte a Kirich. Mirotic. Tiene tiempo. Davis. Ese es su tiro desde el codo. Choff para Brandon Davis. 6-9-5-7. Copyright Brandon Davis. Solo 6 puntos lleva hoy. Frank Guerra. Sabe que el balón está mejor en las manos de Fittipaldo que las suyas. Ataca el Charrua. Jenkins. Guerra. Se la da de nuevo al base. Mientras espera en el banquillo tanto Schermadini como Marcereño. Fittipaldo. Gorrazo. No la tocó Fittipaldo. 2,1 segundos para Lenovo. Intimidando a Mirotic. Muy bien aguantado aunque le ha dejado al final penetrar por esta derecha que Saras no quiere. Pero recuperó a tiempo para este tapón. Sin cometer falta además. Bruno Fittipaldo. Jenkins no está liberado. Tampoco Zulimanovich. Ahora está Guerra. Guerra. Demasiado largo. Acreditando el cristal. Dice Zulimanovich. Es el único que lo pide. Que el balón ha tocado el hierro. Nadie más lo protesta en Lenovo Tenerife. Hay cambios la molda. Pues vuelve Gio Schermadini. En el conjunto tinerfeño. Se mantiene de momento Fittipaldo con cuatro personales en pista. Schermadini la persona perfecta en este momento. Estando en el bonus para Lenovo Tenerife. Cuando no encuentren mucho ir a él para intentar sacar faltas. Kürich. Higgins. La ayuda sobre todo es a mano para evitar el paso de la esquina. De Bruno Fittipaldo. Galaces contra Jenkins. Seis segundos. Al límite de la falta Schermadini. No hay tiro desde el codo. En la esquina. Milotic. ¡Hasta luego! ¡De tres! ¡Al hierro Milotic! Rebote de Jenkins. Cuatro minutos de partido y sigue la diferencia en 12 puntos. Dornelkamp se ha metido en un problemón. La pierde. Galaza recupera. La tiene Brandon Davis para colocar a diez al Barça. A 69-59. De momento no lo para Vidorreta. Sino que le echa una mirada de esas que matan a Aaron Dornelkamp. La verdad es que dudo si era Dornelkamp o era Sergio Manuel. Uno de los árbitros. Tengo mis dudas. Estaban en el mismo ángulo de visión de Vidorreta. La tuvo Milotic. Pero falló. 6-9-5-9. La presión toda la cancha. Viendo las protestas de Vidorreta. Era el árbitro. Era el árbitro. Otra pérdida que no llega a completar. Pero de nuevo, Marcelinho Huertas. Dos tiros libres. Pues 6-9-5-9. Si se dedica a perder balones el nuevo Tenerife, el Barça te remonta en minuto y medio. Quizás un pequeño momento de nervios. Además, cuando se suceden dos pérdidas seguidas en tu propia cancha. Dos canastas regaladas. Pero como dijiste antes, el de nuevo Tenerife tiene muchísimos jugadores veteranos. Y no se vendrán abajo tan fácilmente. Nico Mirotic en el 4-60. Adentro con el primero. Ya con Marcelinho Huertas en cancha. Y también Giorgi Sermadini para todo lo que resta de encuentro. 3-42. 69-61. Los dos fueron dentro. La presión a toda pista. Aaron Dornikam. Zulimanovich. No hay pase claro, así que volverá a empezar. Se lo pide las mil personas que están en el Santiago Martín. Pero prefiero no arriesgar. Es que habrían sido tres pérdidas consecutivas de Lenovo. Zulimanovich. Otra película es que encuentran un tiro mejor que aquel. A las manos de Kirit tras el error de Huertas. El Barça está muy vivo. 6-9-6-1. Corey Higgins. Mirotic. Quizás llegue un tiempo muerto. Higgins. Mirotic. Y nada se mueve. Ni el viento. Mirotic contra Dornikamp. Y el robo de balón se equivocó. Error infantil de Mirotic. Recupera Fittipaldo. Blandísimo el pase. Además bastante obvio. Con un jugador casi en la leña. Tres minutos de batalla. Lenovo Tenerife quiere prolongar su histórica temporada. Huertas no puede con Higgins. Sigue Marcelinho. Fittipaldo. Los dos generadores en cancha. Ante Mirotic. Fittipaldo. Fittipaldo. Ahí no está Zulimanovich. Otra pérdida de Lenovo Tenerife. ¿Cuántas van en 3-4 minutos? Pues sí. Ahí viene el tiempo muerto. Solo en este cuarto está en 6 pérdidas de balón Lenovo Tenerife. Y todos salen desde el banquillo de Lenovo Tenerife, ¿no? Diciendo no pasa nada, no pasa nada. Todavía siguen 8 puntos arriba con menos de 3 minutos. Esto lo habrían firmado encantadísimo esta mañana. Escuchamos a Yashikhevich. 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 para el 3-point shot. Nico, si continúan rotando desde el cuarto, te salgas el último jugador. Entonces, te dices a Onyx el balón y te vas todo el camino a la corner. Y jugamos Stagia contra el Chávez. ¿De acuerdo? ¡Vamos! El dibujo de bloqueos, ahí estaba con Corey Higgins como protagonista y buscando ataques clave Sara Jasikiewicz. Pero también, también debe mejorar en ataque el de Nuevo Tenerife tras esas últimas pérdidas con Marcelinho Huertas a los mandos. Pero la historia de este partido por parte de de Nuevo Tenerife, ser Madini 34 puntos de valoración que te decía en la previa que no estaba logrando jugar bien contra el Barcelona. No me hagas caso. Huertas, 25 de valoración. Lo mismo dije. Tampoco me hagas caso. 21 puntos, 11 asistencias. Repetimos, cuarto jugador en la historia del playoff ACB que alcanza al menos 20 puntos y 10 asistencias en un partido de playoff. El Madini está en 19 puntos. Y 10 rebotes, ¿eh? Eso. A puntito de lograr ambos con 20 y 10. Cada ataque vale dinero. Corey Higgins, Alex Abrines quiere encontrar acá el Courage, carretón por línea de fondo. Ahí está el de Indiana de tres al hierro. Lo está fallando todo el Barça hoy. 17 de 32 en triples. Firmaron hace menos de 48 horas. Higgins, buen corte y buena mano. Esto es dinero en el banco. Brandon Davis, 6-9-6-3. Seis abajo, dos minutos. Marcelinho Huertas. Fittipaldo al límite de lo legal. Buscaba la falta, no la encuentra Fittipaldo de Alex Abrines. Y ha llegado a tiempo el 21 en el suelo. Cuarto resbalón del día. Kyle Curic, es que ahí no se falla una. Serminator, más ocho, Lenovo Tenerife. La recibe dentro de la pintura, se equilibra, aguanta muy bien el balón, nunca la baja y este gancho a la derecha, un parable. Higgins, otra vez, busca a los tiradores. Curic, decide rizar. El robo de balón, otro robo de balón de Sermadini, un exterior. ¿Me lo quieres explicar cómo hace eso, Giorgi Sermadini? Cuarta recuperación del Keogiano. 7-1-6-3. Marce Huertas. Qué partidazo desde el binomio casi perfecto y eterno de Lenovo Tenerife. Huertas Sermadini, Dornecan. Contacto y canasta, vale, Taylor Kavanaugh, 7-3-6-3. Uf, y con esta, creo que muy cerca de forzar otro tercer partido en estos play-offs. Diez de arriba, minuto 27, incómodo, Sara Jasikevicius que parece a subir, ¿no? Lo que el destino le tenía preparado, otro tercer partido como ocurrió contra la peña. En la línea, Kavanaugh. Y como ocurrió con la peña desde el primer minuto, ¿no? Hemos visto al Lenovo Tenerife con esta garra, con esta energía, con esto de dejarse todo en la cancha, Sabedor, que podría ser su último partido. Higgins contra Huertas, dos contra uno, el corte, pudo haber falta, canasta, no suena nada, canastón de Brandon Davis hasta el menos ocho. 7-3-6-5, Marce Huertas. Ahora ya no puede encajar más canastas el FC Barcelona si quiere tener una oportunidad. Aún así, con un minuto, muy complicado lo tiene. 7-3-6-5, Huertas contra Higgins, le amenaza la cartera, por dentro ser Marini, triangulación con Fittipaldo, cinco segundos, se la va a jugar, o metrónomo, de tres, adentro, Marcelinho Huertas, en Canarias es la hora, que a Marcelinho le da la gana, 7-6-6-5, le toca a Milotic, hace volar a la defensa, la levanta de tres, ya adentro, Nicola Milotic, 7-6-6-8, pero el acierto exterior del Barça llega muy tarde. Muy, muy tarde, efectivamente, ambos equipos no han brillado desde fuera, pero el CB Canarias en esta segunda parte lo ha hecho todo lo demás, ahí vemos, pasito atrás, triple central y para adentro. Qué barbaridad lo de Marcelinho Huertas, una locura, por cierto, me apuntan un cuarto jugador, Sergio Rodríguez, el Chacho, en 2016, también está en el club del más 20, 10, 20 puntos, 10 asistencias en un partido de playoff, sale de la cueva y hay falta personal, dos libres para el brasileño. Para seguir sumando, al ritmo que van, que no acaben los dos por encima de los 30 puntos de valoración, está en 28 Huertas antes de la falta. Por cierto, oficialmente, está en 5100, la cifra de espectadores que caben en este Santiago Martín. Obviamente, si las autoridades han permitido mil, serán mil, pero es que la percepción, la molda, es que son muchos más, tanto visualmente como evidentemente en cuanto al ruido que generan. Los dos hemos estado en este pabellón narrando y yo te puedo decir que apenas encuentro diferencia de cuando el pabellón estaba lleno en cuanto al ruido. Me ayuda mucho la zona con las pantallas que se ha llenado y también la repartición que han tenido para cubrir todo el pabellón, pero como has dicho, los 1000 se han dejado las gargantas como si fuesen 5000. 7-8, 6-8, Marcelinho Huerta sustituido, 40 segundos de partido, lo tiene en la mano Lenovo Tenerife para forzar un tercer partido. Leandro Volmaro atacando el argentino, hay prisas para el Barça, busca el tiro exterior, se le escapa la bola a Brines, Resterman.